Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Hoy vamos a iniciar un tema que es arduo, profundo, extenso, que lleva más de tres siglos, no, más de tres siglos, sí, más de tres siglos en este mundo, que se trata de la mazonería. Yo tengo relaciones con la mazonería a través de mi padre, que era un enemigo declarado de ella, mi padre, era un líder, algunos dicen que era el pontífice del nacionalismo chileno, y era un líder en la década del 20, del 30 y del 40, donde en esa época, donde surgieron los nacionalismos más intensos, tenían como enemigos al sionismo, la mazonería y el marxismo, esos eran los tres enemigos. Por tanto, las huestes, los discípulos, las milicias que fundó mi padre, que eran milicias de choque, iban a enfrentarse en la calle contra las milicias del Partido Socialista, del Partido Comunista, y ponían bombas en las sinagogas, bombas en los templos mazónicos, y eran de mucha actividad enérgica y agresiva contra estas tres fuerzas, porque ellos no eran democráticos, ellos querían un estado portaleano que llamaban impersonal, un estado autoritario para Chile, para corretear a todos estos enemigos de la patria. Entonces, mi padre me hablaba en contra de los judíos, me hablaba en contra, yo nunca entendí eso, porque finalmente yo abracé muchos amigos, me hice amigo de muchos judíos en mi vida, a Moshe Mahler, Claudio Bezalel, etc. Entonces, tuve amistades y me relacioné con los judíos, por lo tanto, quise contradecir a mi padre, con los comunistas me hice comunista, y mazón no me hice mazón, porque no me dio tiempo para hacer eso. Tuve acercamientos a la mazonería a través de un segundo padre, que fue un padrastro. Entonces, mi padre me hablaba de esto y a mí me interesaban estos temas, y leí libros como judíos, jesuitas y mazones, en la biblioteca de mi padre. Yo serví a Lucifer sin saberlo, que es de un ex-mazón que se convirtió al catolicismo, y él contaba todas sus experiencias al interior de la mazonería. Y después, como les digo, mi madre enviudó, y después de unos años se casó con un personaje que era judío y mazón. Entonces, yo le pregunté a él, si tú te mueres, ¿qué prefieres en tu funeral? ¿El rito judío o el rito mazónico? Él me dijo el rito mazónico, porque la mazonería es una religión. Entonces, fui a su funeral, pero antes había ido también a la central mazónica, que estaba ahí cerca de Santa Rosa, con Marcoleta, algo así. Se me olvidan las calles. Es un templo muy abigarrado, sin ningún estilo propio. No hay una unidad de estilo, sino que hay una cosa de mal gusto, un templo de muy mal gusto, estético, donde hay distintos aportes, porque la mazonería hay una diversidad muy grande de aportes. No existe una cosa, un estilo propio, sino que el estilo es la diversidad. Por lo tanto, el templo es feo. Aparecen las fotos de los grandes mazones de la historia de Chile, como Francisco Vergara, que fue uno de los que ocupó Lima, fue el ministro de Defensa durante la Guerra del Pacífico, etcétera. Entonces, interesante, interesante como experiencia. Yo estaba en una especie de cuadrilátero, donde estaban todos sentados en unas sillas de plástico muy frías, muy incómodas, y en los cuatro acostados había un personaje importantísimo, que no sé si eran venerables, disfrazados, con una vestimenta especial, que son una especie de faldas, y ahí iba uno y le hablaba y le daba tantos, el que iba a hablar con uno y con otro, con estos cuatro personajes de las cuatro esquinas de este magno lugar. Les decía, alababan el ego, usted es el máximo, el olorable, el maravilloso, toda la cuestión. Y después iba uno y el otro le decía lo mismo, y esto me causaba una risa, me dio mucha risa. Entonces me causaba mucha, mucha tentación de risa. Entonces yo disimulaba la risa apretando, apretando la cara, el rostro, porque así como cuando uno quiere reírse, hace así como que estuviera sufriendo. Entonces le dije a mi madre, ¿sabes qué más tengo que irme al baño? Porque me duele. Que lo que no era, era que tenía que ir al baño a reírme, porque me daba mucha risa. Y este estaba relacionado con el sionismo y este padrastro, que en paz descanse, estaba relacionado con el sionismo y con la masonería. Él iba a unas reuniones que se hacían en el Hotel Marriott, que las organizaba Mario Kreuzberger, el famoso don Francisco que hace las teletón. Y él hacía una teletón donde reunía a unos mil padres de familia judíos, la comunidad judía en Chile son 26 mil, había unos mil o dos mil, que eran hombres de negocios, hombres pudientes. Y él, en un pizarrón, Mario Kreuzberger explicaba todos los destinos de los aportes, que eran destinos como armas, principalmente armas para defender el Estado de Israel. Y entonces ahí todos se ponían con una cantidad de millones. Y eso era todos los años en el Hotel Marriott se hacía esto. Entonces este padrino tenía conexiones con el sionismo, conexiones profundas, tanto así que su herencia la destinó al Estado de Israel y dejó una porción a mi madre. Pero básicamente él estaba comprometido con el sionismo, había renegado del judaísmo como religión y estaba en esta religión mazónica. Y ahí me tocó ver estas reuniones, como les digo, que me causaban mucha risa. Y lo que quiero leerles es este libro que se llama El misterio de la mazonería, descorriendo el velo, de José María Caro Rodríguez, que es un santo, el primer cardenal de Chile. Lo propuso a cardenal precisamente un mazón que era Pedro Aguirre Cerda, el primer presidente abiertamente y declaradamente mazón. Lo propuso para cardenal y finalmente salió de cardenal él. Mientras era arzobispo de La Serena, se dedicó a escribir varios libros. Son como seis u ocho libros y entre medio está este libro que está muy bien escrito. Y esto es de 1920. De 1920, por lo tanto, es un libro que explica una serie de fenómenos de la mazonería interno que se mantiene hasta el día de hoy porque la mazonería mantiene una tradición, una traditio, o sea, se va entregando una tradición de generación y generación y mantiene una unidad y una especie de eternidad, de imperturbabilidad a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque pretende ser un símil, una copia de la Iglesia Católica. Por lo tanto, así como la Iglesia Católica se demoró tres siglos en derrotar espiritualmente al Imperio Romano, la mazonería se ha demorado tres siglos en derrotar y descomponer la cultura cristiana de Europa de Occidente. Se han demorado tres siglos. El siglo XVIII, que fue el siglo del iluminismo, de la ilustración, donde emergió toda esta idea primigenia a través de personajes como Voltaire, como Rousseau, que lo vamos a ver en muchos de los que voy a ir leyendo, y finalmente llegamos a la Revolución Francesa, a la Revolución Americana, a la Revolución Francesa, a la Revolución de la Independencia de los reinos hispanoamericanos, y finalmente las nuevas revoluciones francesas o liberales de 1848 en adelante, con la unificación alemana, la unificación italiana, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, va del siglo XVIII al siglo XIX consolidando oposiciones, esta manera de ver el mundo y va consolidando oposiciones por ir disolviendo y destruyendo la civilización cristiana, la cristiandad. En el siglo XX ya llegan a grandes objetivos cumplidos. Hay que entender que, por ejemplo, la Gran Banca Norteamericana, que estaba unida, que formaba parte de la mazonería norteamericana anglosajona, financiaban a León Trotsky y al Ejército Rojo y financiaban a Lenin y a la Revolución Marxista de la Revolución Rusa. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos declaran que su ideal es un ideal, el ideal del comunismo es parte de su ideal. Así también estas logias fueron formando una serie de otras entidades secretas que eran de ultramillonarios magnates de la burguesía capitalista financiera internacional, cosmopolita, que ellos llegaron a tener poderes omnímodos para poder generar, por ejemplo, la Sociedad de las Naciones, que les fracasó, pero después las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pareciera una contradicción que, por ejemplo, estos personajes de la gran banca norteamericana que eran liberales, que estaban metidos en la cultura liberal norteamericana, que era fruto de los padres de los padres fundadores que eran mazones, ellos estuvieran como contradiciendo esto, aportándole recursos a León Trotsky para el Ejército Rojo. Pero no es así, porque el objetivo es un objetivo final que vamos a ir viendo cuál es el objetivo de la mazones. Tenemos el objetivo, cómo funciona, etcétera, etcétera. Les puedo leer el... ¿Cómo se llama? El índice. Pero que nos vamos a distraer. Mejor ni leemos el índice. Vamos para adelante. Antes que continuar, quiero decirles que aquí está en este mail preventasevalef.com mi segundo libro impreso, el primero fue Barco Stop, que es un libro de aventuras, un libro bastante movido. Este es un libro donde explico mi conversión y después mi apostasía. Finalmente terminé siendo marxista, leninista, como huevón que era cuando era joven. Pero bueno, esa es una historia que está bien descrita, interesante, y eso va a ser bien el lanzamiento del libro el 7 de septiembre. Para los que quieran tener, comprarlo con el precio de verde, me ayudan a mí también a tener más recursos para imprimirlo y pueden ir a, están cordialmente invitados al lanzamiento del libro el el 7 de septiembre. Pueden escribir a este mail. ¿Ok? Ya, continuamos. Voy a dar lectura entonces, mientras voy leyendo, van a ir surgiendo recuerdos míos de cosas. Por ejemplo, yo estuve mucho cercanía con un con un mazón que se llamaba Enrique Gómez Correa, que era fundador de La Mandrágora, que era un grupo literario surrealista y él había conocido a André Breton en la década del 30 en París, un hombre muy culto, tenía una biblioteca extraordinaria que me encantaba en esa época. Ahora no tendría muchos libros de él porque yo tener aquí a Hegel me da lo mismo, o sea, son libros de adorno. Yo lo que tengo aquí lo voy a leer o no lo voy a alcanzar a leer. He tenido varias bibliotecas de este tamaño, tres o cuatro, a ver, una, se perdió la cuenta, pero he dejado bibliotecas en París, dejé en Toledo otra biblioteca, dejé otra biblioteca en Loar, Casturias y otra en Arica, en Arica, Chile. Entonces, esta es la última que tengo pero este hombre tenía una biblioteca extraordinaria y tenía una casa fabulosa en Gallardo, ¿cómo se llamaba? Galvarino Gallardo, entre Lion y Pedro de Valdivia, esto es al frente donde tenía el taller literario José Donoso y era una casa como de cinco pisos, una mansión y ahí conversaba con él en el patio de atrás, conversábamos de temas y él me hablaba de las cosas de la masonería, lo que podía decir. Vámonos a la lectura. No voy a empezar por el principio, después volvemos al prólogo porque quiero primero ver el fin de la masonería, el fin supremo de la masonería, entonces ellos pueden, ¿qué es lo que indican ellos? ¿qué es lo que dicen ellos? Dicen, ¿qué es lo que dicen ellos? La orden masonica tiene por objeto la beneficencia, el estudio de la moral universal y la práctica de todas las virtudes. Después, la frac-masonería es una institución esencialmente filosófica y progresista, tiene por objeto la investigación de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de las virtudes. Después, en otra parte, dice, la actividad de los hombres unidos íntimamente, sirviéndose de símbolos tomados principalmente del oficio de albañil de arquitectura, trabajando por el bienestar de la humanidad, procurando en lo moral ennoblecerse a sí mismos y a los demás. Mediante esto, llegar a una liga de paz universal que aspira a dar, desde luego, muestra en sus reuniones. Bla, bla, bla. O sea, eso es lo que ellos declaran. Vámonos, vamos a una capa más profunda, después vamos a terminar en una capa más profunda. Vámonos a la primera capa de profundidad. Lo que ellos quieren es, no eso que declaran, sino que esto, la construcción del templo de la naturaleza con mayúscula, naturaleza con mayúscula. Esto es sincretismo, o sea, la fusión de todas las religiones y panteísmo. Hay distintos niveles de panteísmo, desde el panteísmo, digamos, materialista ateo, que cree en una especie de unidad del universo a través de la materia y la energía, bla, bla, bla. Después hay otro que es el panteísmo de Spinoza y después está el panenteísmo, de Spinoza, el panenteísmo, que hay una distensión entre Dios y la naturaleza, bla, bla, bla. Hay muchas ideas filosóficas al respecto. Entonces, voy a dar lectura. Esto fue escrito en 1920, o sea, que esto todavía tiene actualidad. Como les digo, han pasado más de 100 años de este libro y esto tiene actualidad. Como la palabra mazones quiere decir albañiles y toda la mazonería se enseña por medio de símbolos o alegorías, el fin de una sociedad de albañiles ha de relacionarse con el oficio que ellos representan. Es corriente en el lenguaje mazónico decir que la mazonería se propone construir o restaurar un templo. Ellos se atribuyen que tienen antigüedad de, vienen de, qué sé yo, de Caín y Abel, no me acuerdo, de dónde, de unos personajes bíblicos antiquísimos, pero eso cualquiera puede decirlo. Y también dicen que vienen de los albañiles de la edad media, etcétera. Pero concretamente ellos comenzaron en 1717. ¿Cuál es ese templo? Es el templo de la naturaleza con mayúsculas en que debe reinar la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Se recuerdan? Liberté, égalité y fraternité. Entendidas en un sentido mazónico. Templo en que se enseñe la verdad, la virtud y la moral propias de la masonería. La masonería usa mucho también en sus símbolos y ritos expresiones militares. Habla mucho de guerra a la intolerancia, o sea, no toleran a nadie, pero no toleran a los intolerantes. Fanatismo, guerra al fanatismo, guerra a la ignorancia, a la superstición. Es pues una milicia, un ejército que se disciplina y arma contra un enemigo. La masonería finalmente dice que se propone establecer en el mundo una religión nueva, universal y tiene todo la que pueda desearse en materia de ritos y ceremonias relativas al culto religioso. Es pues también una religión. Es decir, lo que decía Benedicto XVI en aquella homilía tan importante que decía ha llegado a la dictadura del relativismo. Eso lo dijo en el año 2005, no me acuerdo, pero después en el 2020 Benedicto se retracta de eso y dice ya no estamos en la dictadura del relativismo, estamos en el dogma y el credo del anticristo. Entonces lo que hacen los mazones es disuelve y después coagula. ¿Qué disolvieron? Disolver durante tres siglos la cultura cristiana occidental, disolverla y cuando ya está disuelta, cuando ya no hay nada que quede de rastro de ella, ahí vamos a establecer nuestro credo que es el credo del anticristo y ahí está qué sé yo un estado largo que es lo que está ahora rigiendo. Ahora ya no estamos en la dictadura del relativismo, ya no hay una dictadura del relativismo, lo que hay es una intolerancia de un credo y de un dogma nuevo que es el dogma de ellos. Estamos hablando de un mundo donde la mazonería ha tenido éxito rotundo, la mazonería ha tenido un éxito rotundo. Entonces sigamos, estamos viviendo, nadando, respirando todo el tiempo doctrina mazónica en todos los ámbitos. Según la mazonería el estado de naturaleza es el estado ideal del hombre. Aquí está Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. El estado de naturaleza, Jean-Jacques Rousseau decía el hombre nace libre y es encadenado y es encadenado por todos lados. El hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte. Entonces el estado de naturaleza es el estado ideal del hombre. Es el estado en el que encuentra y consigue su perfección y su felicidad. De ahí viene disolver todas las jerarquías, la familia, la religión, etc. Ese estado ha sido destruido por la religión y la sociedad. Ellos dicen ¿cuáles son los enemigos de ese estado perfecto del hombre? Que es el estado natural. Lo cual es una falsedad porque si uno va a las tribus primitivas, los antropólogos que van a las tribus primitivas ven ninguna cosa muy perfecta. Todo lo contrario. Ese estado natural y hipotético en el pasado, utópico en el pasado y utópico en el futuro, ese estado ha sido destruido por la religión y por la sociedad. O sea, las normas sociales, por los reyes y por sus sacerdotes. Estos son los que han quitado a los hombres su libertad primitiva. su igualdad y han destruido también su fraternidad. La mazonería se propone entonces devolver al hombre su perfección y felicidad original. Su libertad, su igualdad y su fraternidad natural. He dicho que esas palabras hay que entenderlas en el sentido mazónico. ¿Cuál es el sentido mazónico? Libertad para los mazones perfectamente iniciados para los grandes es la independencia absoluta así, independencia absoluta e ilimitada del hombre. Es el desconocimiento de toda ley y de toda autoridad. es la rebelión absoluta. Aquí está el non servient definido. Es la rebelión absoluta. En este sentido el súbdito sujeto a un gobernante no es libre. El hijo sujeto a un padre no es libre. La esposa sujeta a su marido no es libre. El hombre que vive en sociedad tampoco es libre. El hombre no es libre si no es dueño soberano de sus pensamientos y de sus actos. Aquí está la definición del objetivo final de la mazonería. El hombre no es libre si no es dueño soberano absoluto de sus pensamientos y de sus actos. Libertad total. La libertad es idéntica a la soberanía. No seamos más súbditos sino soberanos entonces seremos libres dice un mazón importante. Cada hombre es su sacerdote y su rey su papa y su emperador dice otro mazón importante. No respondemos de nuestros actos sino a nosotros mismos dice otro Lacroix otro mazón importante. Esto es muy importante lo que dice no respondemos de nuestros actos sino a nosotros mismos. No haya autoridad de nadie sobre nosotros mismos. Por lo tanto no respondemos de nuestros actos sino que a nosotros mismos. La igualdad eso es la libertad. Vamos ahora a la igualdad. La igualdad entendida también en un sentido mazónico no comprende solo la igualdad de naturaleza y de derechos que son innatos en ella como lo enseña la filosofía racional sino que comprende también la igualdad absoluta en toda clase de derechos sean innatos o sean adquiridos. Los hombres son iguales en derecho dicen todos y desde todo punto de vista son de igual condición. Es la síntesis de la doctrina amazónica acerca de la igualdad y que la expresó en su encíclica León XIII Humanum Genus León XIII el Papa en 1888 lanzó esta encíclica Humanum Genus donde critica a la masonería. La iglesia ha tenido críticas desde el siglo XVIII hasta hasta la actualidad hasta incluso el pontificado de Francisco ha habido condenas a la masonería. En todo en todo en todos los pontífices los pontífices han reproducido la condena a la masonería durante numerosas encíclicas. Entre los masones y un día gracias a ello serán entre todos los hombres ellos proponen su cambio para todos los hombres no hay primero ni último no hay fuertes ni débiles ni hay grandes ni pequeños sino todos hermanos todos iguales y todos queriendo serlo. Esa es la igualdad masonica. Sin embargo dentro de la masonería existen jerarquías múltiples. La fraternidad la fraternidad vamos ahora a la fraternidad la fraternidad en el sentido masonico no envuelve solamente nuestra comunidad de origen que nos hace clamar Padre Nuestro que está en los cielos sino la supresión de toda desigualdad de toda distinción de derechos de modo que no ha de haber sino una sola gran familia universal no familias particulares como ahora no una iglesia y esa sola no no una iglesia sino que una sola familia una sola gran nación universal y una sola gran iglesia una sola gran religión esa es la humanidad la abstracción de la humanidad fuera de ese sentido en la masonería se da también a la fraternidad la fraternidad tiene un sentido restringido al socorro mutuo entre los hermanos masones como en toda otra sociedad de socorros mutuos hay muchos que entran en la masonería porque saben que ahí pueden conseguir un trabajo o una ayuda así que el hombre en quiebra pueden ayudarlo entonces eso de tener ayudas mutuas socorros mutuos es muy conveniente y esa es la segunda acepción de fraternidad que es más práctica y más profana más prosaica además para ciertos iniciados esa palabra fraternidad tiene otro sentido más secreto y abominable como lo tenía la caridad para los antiguos gnósticos las costumbres licenciosas la asociación para los placeres sensuales etcétera eso hizo decir al papa gregorio 16 en la encíclica en que condenaba la masonería que todo lo que ha habido de más sacrílego blasfemo y vergonzoso en las herejías y en las sectas más criminales se han juntado en las sociedades secretas como en una centina universal de todas las infamias la centina es el fondo de un barco de un navío donde se juntan los aceites y los desechos y hay que limpiar la centina yo lo he hecho cuando he sido tripulante es horrible entonces esa es la imagen que da gregorio 16 y me recuerda que otro hijo de mazón que conocí que era judío también judío mazón curiosa coincidencia él estaba casado también con judía fuimos con él fui a la sinagoga y él me ofreció en un momento determinado que podíamos intercambiar pareja me lo dijo seriamente y yo dije ¿qué? ¿qué? ¿mi mujer contigo y yo con tu mujer? me cagando entonces él estaba y esto es parte de lo que sucede con los hijos mazónicos que no tienen ningún ninguna fueron educados sin ninguna norma moral por lo tanto la única norma moral es el la felicidad propia comillas la dicha entonces este hombre después estuvo en unas en unos grupos donde hacían orgías y finalmente le vino el VIH a pesar de que todos se tomaban el control pero como lo hacían seguidamente tú no puedes estar todo el tiempo haciéndote controles de sangre y como les venía las ganas de hacerlo más seguidamente hubo una instancia en que quedaron todos contaminados de VIH y él murió por el VIH este amigo no era homosexual murió por VIH por orgía y era hijo de mazón para edificar ese templo es menester destruir toda autoridad toda jerarquía toda familia toda religión aquí está la máxima para edificar este gran templo de la naturaleza es menester destruir toda autoridad toda jerarquía toda familia toda religión y eso lo han logrado siglo XXI es el siglo en que los mazones pueden decir hemos logrado nuestro objetivo disolvimos y ahora coagulamos en el credo en el dogma del anticristo ¿cuáles son los obstáculos que tienen que destruir? que tienen que destruir ¿a quiénes tienen que combatir? se comprende desde luego contra qué disciplina y se arma el ejército de la mazonería tiene por delante la sociedad civil con la autoridad que la sostiene y gobierna él está escribiendo a finales de 1919 este texto y esto no sabe cuánto éxito después de 100 años tuvieron tiene la sociedad religiosa especialmente la iglesia católica que es el baluarte más firme opuesto a la destrucción de las creencias cristianas tiene la familia sobre todo la familia cristiana centro de virtud opuesto a la licencia de las costumbres tiene la propiedad opuesta también a la igualdad y a la fraternidad mazónicas por lo tanto tiene que atacar a a la iglesia católica que es baluarte de las creencias cristianas a la familia sobre todo a la familia cristiana centro de virtud contra la licencia de las costumbres a la propiedad que es opuesta a la igualdad y a la fraternidad aquí da la explicación Eckert que es un mazón dice abre comillas de la explicación del ritual como de la historia y de las confesiones de la orden uno tiene derecho para concluir que la franc-masonería es una conjuración contra el altar primero contra el altar contra el trono en aquellos tiempos contra el trono y contra la propiedad con el fin de establecer sobre la faz de la tierra un reino social y teocrático de un dios que no sabemos que es ese dios pero ese dios lo podemos ver que ese dios se llama Lucifer Lucifer el que lleva la luz cuyo gobierno religioso y político tendría su sede en Jerusalén estas son ideas del siglo XIX la condición indispensable de su realización es la destrucción de los tres obstáculos que se oponen a ella la iglesia el trono la monarquía y la propiedad privada vamos ahora vamos a entrar en materia cuál es el dios de la masonería el dios es el gran arquitecto donde cabe todo desde una especie de panteísmo de los materialistas que hablan de una especie de el universo que es materia energía etcétera que es un continuo entre la energía y la materia ese universo tiene una especie de unidad que es ya una sublimación después está el panteísmo de los hindúes que hablan de una fusión perfecta entre la naturaleza y dios después está el panteísmo de Spinoza que era un judío que lo rechazó la sinagoga por hereje porque hablaba del panteísmo donde existe un panteísmo donde se diferencia dios de la naturaleza pero están unidos de alguna forma etcétera y después pero lo que se rechaza es al dios personal vamos a eso cuál es el objeto del culto mazónico cuál es el dios que adora la religión nueva y universal de la mazonería es dios el supremo arquitecto del universo como la han llamado es la naturaleza con la cual muchos identifican ese dios es el hombre en el cual se realiza con mayor perfección esa identidad sí finalmente la adoración es al mismo hombre el hombre es el sumum de la perfección es una idolatría del hombre del ser humano es el sol como símbolo más perfecto del poder de la naturaleza es satanás tenido por los mazones como el dios bueno sí ellos lucifer es el dios bueno en contraposición a 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 protestantes llaman jehová un nombre asqueroso odio el nombre jehová a mí me gusta llamarle ya jade ya jade ya jade son puras consonantes no hay vocales ya jade ese es el nombre original que yo soy el que soy que le dijo ya jade a 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 ese dios es un dios impositivo es un dios malo para ellos es el dios de la creación el dios el dios de los límites el dios el dios padre no ellos se rebelan contra ese dios porque viene un otro dios que es lucifer que trae la luz que es prometeo ya lo vamos a ver es satanás es satanás es lucifer si todo eso es pero eso no lo saben todos ni lo practican todos conscientemente no lo saben todos es decir hay algunos que saben que el supremo dios es lucifer hacia ellos van pero vamos a ver cómo está la organización porque los legos los aprendices los hermanos hay una serie de grados que vamos a ir viendo en esos grados los que están abajo no tienen idea hacia quién es el que gobierna y en los máximos en los máximos grados ellos sienten y lo han expresado los que se han apartado de ese culto ellos sienten que están conectados con una fuerza superior una fuerza preternatural están conectados con un ser espiritual de naturaleza espiritual que no es precisamente el ser espiritual que es infinitamente bueno infinitamente poderoso infinitamente bondadoso infinitamente justo no veamos suele señalarse también como fin de la masonería el predominio político de la secta y a juzgar por las actividades que se despliegan en el campo político como luego se verá podría creerse que ese es su anhelo predominante ahí vemos por ejemplo a Mario Desbordes que era el que estaba haciendo las reuniones de todos los mazones de la cámara de diputados y de senadores los mazones se juntaban en una sala o se juntan todavía en esa misma sala del congreso nacional quien presidía eso Mario Desbordes pero en realidad y bien mirados sus aspectos eso no es ni puede ser otra cosa que el medio es un medio la política es un medio el medio más poderoso y seguro para realizar el plan supremo hay quien cree que el fin de la masonería es establecer el predominio judío en el mundo y no faltan buenas razones que puedan persuadirlo y llegan a hacer dudar si la acción judía por medio de la masonería es predominante en esta institución hay que entender que el judaísmo es una cosa aparte pero los sionistas son como yo les digo conocí a un sionista mazón los sionistas son diferentes a los judíos de religión los sionistas son tienen objetivos y la masonería es funcional a sus objetivos para eso están los protocolos de los sabios de Sion que es un libro que lo vamos a leer después lo tengo acá que es una profecía perfecta de lo que ha pasado los protocolos de los sabios de Sion es un conjunto de medidas a tomar a través de estas sociedades secretas para descomponer y destruir todo el entramado de lo que era la construcción el edificio de la cristiandad de la Europa cristiana entonces efectivamente hay una acción judía como hay una acción judía en muchas cosas ahora actualmente hay un judío famoso se me dio el nombre que escribió un libro que yo no lo he leído pero lo leyó mi hermana y una sobrina que es marxista tengo una sobrina marxista que leyó el libro que plantea que el hombre viene del mono ha evolucionado del mono que se yo australopithecus después homo erectus homo habilis homo neandertal bla 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 y ahora con el transhumanismo con con la genética selectiva con todas las tecnologías que se están poniendo en en la mesa ahora que ya están y van a venir más tecnologías vamos a llegar a ser dioses eso es lo que explica ese judío entonces obviamente los judíos son muy brillantes y están metidos en muchas cosas en el marxismo estaban metidos en los bolcheriques estaban metidos están metidos en esto obviamente como les digo conocí a dos que eran de etnia judía metidos en la masonería entonces lo que dice aquí dice hay quien cree que el fin de la masonería es establecer el predominio judío en el mundo y nos faltan buenas razones que puedan persuadirlo en los judíos ya se plantearon hace mucho tiempo el predominio judío eso viene de los de muchos años viene de lo que se llamaba san juan evangelista la sinagoga de satanás la sinagoga de satanás es finalmente una una entelequia que no sabemos dónde está exactamente muchos dicen que está en londres pero esta sinagoga es la que comanda todo es la que comanda todo y por consiguiente por lo demás no es sino un medio para llegar a establecer el universal dominio de la raza judía con más rapidez y seguridad o bien al revés si la acción judía no es más que un auxiliar de la masonería para conseguir realizar sus designios de anarquía destrucción universal tras de esta la adoración a satanás inspirador de toda esta obra de rebelión y de anarquía bueno él está hablando de que o la masonería utiliza al sionismo o el sionismo utiliza la masonería está la pregunta abierta yo creo que el sionismo utiliza la masonería yo creo que la masonería tiene orígenes sionistas me parece que sí ahora están los antecedentes ahora no todos son judíos sino que hay están los famosos illuminati que eran alemanes de origen judío bueno hay mucho ahí que cortar la generalidad de los masones ignora esto es muy interesante lo que él cuenta aquí el cardenal Caro José María Caro Rodríguez la generalidad de los masones ignora en absoluto cuánto se ha dicho acerca de los fines manifiestamente perversos que persigue la institución la institución a la que pertenece la probidad la seriedad y honorabilidad de muchos masones es manifiesta y es manifiesta prueba de que lo ignoran si lo supieran estarían muy lejos de ser lo que son y habría que admitir habría que admitir en ellos una hipocresía incompatible con todo su modo de obrar entonces aquí el cardenal está hablando el cardenal chileno el primer cardenal chileno gran hombre beato y probablemente santo está absolviendo por ignorancia a muchos masones honorables que son gente bien intencionada y ahora me voy al al prólogo a la introducción del libro aquí vamos a seguir con el mismo tema hay entre los masones personas serias y sinceras que tal vez han llegado a formarse la convicción de que la asociación a la cual a la cual ha llegado su nombre no solo es inofensiva sino honorable y digna de recomendación entre esas personas hay algunas que se manifiestan que me manifiestan a mi benevolencia y me honran con sus atenciones y otras les debo servicios y les estoy agradecido pero si esas personas cuya sinceridad reconozco piensan rectamente comprenderán que yo también voy a tratar esta materia con toda la sinceridad de mi alma y que no es mi intención ocasionar a nadie la menor molestia sino cumplir con una obligación que me impone la conciencia aún más descubrirán en este trabajo un esfuerzo por sacar del error a los que a mi ver y según las reglas generales del sentido común o del común sentir han caído en él sin darse cuenta o por una excesiva condescendencia está absolviendo a gente inocente que llega ahí he aquí una pregunta que necesariamente ha de ocurrir a todo el que sepa las interminables precauciones que toma la masonería para que no se conozcan sus secretos esta pregunta se le van a hacer aún los mismos mazones sobre todo los que poco o nada se preocupan de conocer su institución sino que aceptan ciegamente lo que ella les dice esta es la pregunta pero los profanos o sea los que no somos mazones somos los profanos ¿pueden saber algo acerca de la masonería? deberían preguntárselo también los mismos mazones dice él hay entre nosotros muchísimos mazones que estoy seguro saben de masonería mucho menos que yo mucho menos de lo que yo sabía antes de dedicar un tiempo un poco de tiempo a este estudio como lo he hecho últimamente y saben menos porque en esta materia se atienen con toda buena fe o sea ingenuidad a lo que oyen en las logias inferiores las logias de los principiantes y no tienen tampoco tiempo para preocuparse más de ello ahora bien como has podido como ha podido saberse lo que se encierra en el recinto de las logias y en el círculo juramentado de los mazones he aquí como él está mostrando cómo se informa en primer lugar no han faltado muchos que al darse cuenta del fin y de los manejos de la masonería y sintiendo los reproches de la razón y de su conciencia han vuelto atrás y se han separado de las logias y han manifestado lo que su conciencia les decía que no debían ocultar por más tiempo aquí hay múltiples casos de personajes que entraron a la masonería y que salieron de ella y han contado su experiencia como el famoso que escribió el libro yo serví a Lucifer sin saberlo y hay otros más yo leí jesuitas y mazones etcétera hay una serie de libros que una cantidad de bibliografía enorme porque esto ya llevamos más de 300 años de existencia y ahí donde cuentan por ejemplo que en el grado 29 del rito escocés tienen que pisar un crucifijo o escupir un crucifijo y hay algunos que no quieren hacerlo y por ejemplo había un personaje importante que era una especie de ministro del interior en España entonces él le tocó ingresar a ese grado y tenía que escupir el crucifijo y no quiso hacerlo lo hacían una vez al año que ha llegado a un cierto grado hay una logia que se llama Derecho Humano miren el nombre se llama Derecho Humano esa logia Derecho Humano es abiertamente luciferina y satanista entonces en el primer grado ya tienen que hacer sacrilegios con un crucifijo que es el principal objeto de sacrilegio en este caso este personaje importante que la masonería estaba reclutando a finales del siglo XIX tenía que escupir el crucifijo y dijo yo no yo no lo escupo entonces se reunieron los arcontes que eran los principales de la logia en Madrid y se reunieron y conversaron y en cinco minutos dijeron bueno hagamos algo mintamos porque llegaron y salieron de cinco minutos de reunión y dijeron muy bien ha pasado la prueba porque nosotros queríamos con esta prueba ver tu integridad o sea es una flexibilidad total porque el personaje en cuestión era un personaje importantísimo era un primer ministro que tenían que ellos reclutar por lo tanto le permitieron pasar sin escupir el crucifijo ¿por qué? porque para ellos era importante el cargo en cambio otros que no son menores si no escupen son rechazados porque no han cumplido con el ritual que son rituales que en el fondo son contra los sacramentos son verdaderos sacramentos todo esto el demonio copia a Dios como Dios instauró los sacramentos instauró la iglesia él instauró la iglesia y sus sacramentos secretos que son contra sacramentos y la mazonería es una contra iglesia entonces citaré como ejemplos al conde de quien son unos alemanes que no sé pronunciar quien después de haber ejercido mucha influencia y de haber ocupado altos cargos en las logias presentó en 1822 una memoria al congreso de Verona sobre los manejos de las sociedades secretas que él explicó cuyo veneno decía amenaza a la humanidad hoy más que nunca esto en 1822 citaré al conde Copán que después de haber llegado a caballero Rosa Cruz esa otra vertiente los Rosa Cruz que en vísperas de ascender al grado más alto ahí está el famoso conde Saint Germain que es se supone que resucitó y es no es un maestro ascensionado y que tiene toda una corriente de pensamiento esotérico metafísico totalmente demoníaco ahí está Godfrey Bayard un norteamericano que fundó la instrucción Ayam la cual conozco en profundidad porque estuve casi cinco años en ella metido por lo tanto puedo hablarle mucho de eso algún día lo hablaré en detalle pero ahí vienen los Rosa Cruces en vísperas de ascender a otro grado más alto se retiró también y se dedicó a manifestar el peligro que encierra la mazonería para su patria Francia y para la civilización cristiana ha fundado un periódico y ha escrito la obra antes citada citar a Domenico Gargiotta ex mazón grado 33 y ex gran maestre de muchas logias de varios ritos en Italia etcétera etcétera otros documentos de esta especie fueron descubiertos en el castillo del varón Bausus de Sanders Doft se publicaron con el título de suplemento en 1843 Eckert también tuvo en su mano para escribir su obra y eso hay muchos muchos imagínense que esto le faltan 100 años más porque esto fue como les digo en 1920 han pasado más de 100 años y hay muchos más testimonios en el siglo XX otro medio de saber los secretos de la mazonería son los rituales de la misma rituales diversos entre sí según los ritos pero concordantes en las ideas generales del mismo modo las obras y revistas mazónicas destinadas a circular dentro de la orden en las cuales se pueden se suelen publicar las conferencias o discursos de los mazones especialmente en sus grandes asambleas o sea hay publicaciones de ellos mismos son conocidas las revistas el mundo mazónico la revista mazónica la revue mazónica las obras de Ragnón de Findel de Pike es muy importante Pike muy famoso Mackey y otras más una serie de nombres que no entienden entre otros se edita comillas la verdad con paciencia y perseverancia bla 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 está la biblioteca mazónica suficiente para tener sobre la mazonería un juicio cabal que conviene tener o sea existen tres métodos de investigación los ex mazones que escriben las cosas y las publicaciones de la mazonería y hay otros más otros métodos bueno ¿qué es lo que es este famoso Lucifer al cual ellos rinden culto? es un Prometeo vamos a la fábula a la fábula o a la leyenda de Prometeo pagana lo que las fábulas cuentan del personaje mitológico llamado Prometeo a quien no se le podía atrapar por la variedad de formas con que se presentaba con que se le representaba se realiza con exactitud en la mazonería ella la mazonería como el personaje aludido Prometeo cambia de formas según le conviene unas veces es monárquica otras republicana y otras veces comunista unas veces enciende la revolución otras veces defiende el orden se fijan en Chile los que estaban a favor de la revolución después se transformaron en verdaderos bukele del orden el Mario de Borde cuando llega a ser alcalde de Santiago unas veces patros según como vaya la corriente de la historia van acomodándose no hay ningún mártir mazón ni uno no hay ningún antecedente histórico de un mártir mazón jamás alguien ha sido muerto asesinado por ser mazón así son defluidos unas veces enciende la revolución otras veces defiende el orden unas veces patrocina las doctrinas y reconoce como suyos los hechos de sus miembros otras veces sobre todo cuando son tales que despiertan la execración pública cuando la gente dice esto no me gusta entonces la niegan se lavan las manos y atribuyen esos hechos a una exageración o al apasionamiento personal de los que llevaron a cabo la denuncia es decir unas veces ellos manifiestan su pensamiento otras veces los niegan por otra parte lo que se hace o enseña en unas logias lo ignoran otras logias inferiores no todos los ritos son los mismos queda pues un ancho campo para que un mazón pueda decir abre comillas yo soy mazón y aún he ocupado altos puestos en las logias y no sé nada de eso que se atribuye a la mazonería son calumnias que se levantan contra los enemigos cierre de comillas la mayor parte de ellos lo dirá con verdad lo pensará es así porque es así los mazones ignoran repito los mazones ignoran muchas cosas de la mazonería pero otros lo dirán mintiendo porque así les conviene decirlo miente miente que algo queda de ahí lo aprendieron también los comunistas y los nazis como se comprende fácilmente una sociedad que se oculta en las tinieblas de la noche o en el secreto para hacer sus trabajos tiene una ventaja inmensa sobre sus adversarios para despistarlos y engañarlos y dará ímprobo trabajo al curioso como el caso del cardenal del cardenal perdón del cardenal de José María Caro al curioso que pretenda descubrir una parte de ellos siquiera le da mucha mucho trabajo con esa condición a la vista allegaré pruebas a lo que vaya diciendo de tal manera que el lector se forme de esa asociación una idea fundada en los datos más auténticos e innegables que hay o sea él está hablando que todo lo que hablar en este libro que yo no voy a hablar de las pruebas porque es una lata la bibliografía no vamos a ir a lo que es se supone que está respaldado si no vamos a perder tiempo en el respaldo en las fuentes como dicen pero hay que sin olvidar lo que dice un ex mazón muy importante dice comillas el mazón está descalificado para hablar de la mazonería la mazonería está constituida por grandes logias o grandes orientes que también se llaman federaciones soberanos consejos potencias mazónicas y son las grandes divisiones de la mazonería gobernadas por un consejo o comité ejecutivo con un gran maestro a la cabeza cada una de ellas el consejo es elegido en la asamblea mazónica compuesta de representantes nombrados anualmente por las logias de la federación uno por cada logia como digo cada logia es como menos de 20 personas etc consejo directivo solo los siete primeros forman el consejo directivo los cinco primeros son llamados los cinco luces o lumbreras etc no todas las logias me estoy saltando porque hay muchísima información aquí no todas las logias pertenecen al mismo rito estas son las constituciones reglas símbolos y observancias de los institutos mazónicos siendo al menos aparentemente independientes entre sí las agrupaciones que siguen los diversos ritos puede suceder que un mismo jefe o un mismo consejo gobierne muchos ritos repito puede suceder que un mismo jefe o un mismo consejo gobierne muchos ritos así bajo el imperio de Napoleón Napoleón III Canva Ceres reunía en su cabeza las dignidades supremas de un gran número de ritos era dice Rangón gran maestre adjunto del gran oriente de Francia gran maestre y protector del rito francés antiguo aceptado gran maestre del honor del rito de Herodón gran maestre de la logia gran maestra del rito escocés filosófico y gran maestre del rito primitivo todos esos títulos él gobernaba todas esas esas agrupaciones se llamaba Canva Ceres en el tiempo de Napoleón III como se ve hay un gran número de ritos actualmente solo una docena están en vigor a saber el rito de York o masonería del real arco practicado en Inglaterra en sus antiguas y actuales colonias hay que decir que la monarquía británica pertenece practicado en Inglaterra en sus antiguas colonias etcétera el rito el rito escocés aquí voy a dar algunos algunas vamos a enumerar algunos ritos el rito de Herodón practicado por mazones de Escocia Alemania y Hungría el rito francés practicado por mazones sometidos al gran oriente de Francia el rito escocés antiguo reformado practicado en Bélgica y Holanda el rito escocés filosófico practicado en la gran logia alpina de Suiza el rito Juanita o de Simendorf practicado por algunos mazones de Alemania el rito eléctrico practicado por la gran logia de Frankfurt del Meno el rito el rito sueco de Swedenborg practicado en Suecia y Noruega el rito Mizarim practicado por algunos mazones sujetos al Consejo Central de París y no sigo hablando porque tenemos que hablar sustancias no enumeraciones etcétera etcétera los grados los grados todos los ritos tienen los tres primeros grados de aprendiz compañero y maestro los primeros grados son primero como aprendiz después como compañero y maestro grados simbólicos como llaman pero no todos tienen el mismo número de grados filosóficos esos grados se llaman los grados azules variando el número total de grados desde 5 a 7 hasta 92 grados que tiene el rito de Memphis los mazones de los primeros grados se reúnen en logias los grados superiores se reúnen en capítulos consejos cortes tribunales consorcios etcétera areópago es otro nombre rimbombante los tres primeros grados se definen siempre con el ceremonial de estilo no siempre se hace lo mismo con los grados superiores sino que se suelen conferir por simple nombramiento ahí empieza a hablar de esto yo no voy a meterme en tanto tema como se comprende fácilmente los grados filosóficos corresponden a los grados de conocimientos de las doctrinas y penetración de los símbolos y alegorías que se proponen en la mazonería desde los primeros grados sólo en los últimos grados de cada rito se revelan todos los secretos y se adquiere en toda su desnudez libre de ambigüedades y disimulos la verdad mazónica con lo que se enseñan los grados inferiores por no estar aún preparados los espíritus para recibirla o sea hay grados inferiores que son los tres primeros donde está el aprendiz el compañero el maestro ahí está el grado azul donde ellos reciben hay una unidad en todas las logias se permite intercambiar aprendices que estén en esos tres primeros grados entonces hay una una universalidad una internacional internacional mazónica que reconoce los tres primeros grados pero hay que entender que esto tiene un origen gnóstico el gnosticismo tuvo un origen en el cristianismo de ciertos cristianos que decían que Cristo había dicho verdades que no se le no le dijo a los o se lo dijo y ahí aparecen los evangelios apócrifos que son evangelios falsos donde Cristo habla una serie de cosas de sabiduría humana como un sabio y no como lo que fue realmente que está en los evangelios canónicos que son los cuatro evangélicos cuatro evangelios entonces los gnósticos inventaron este este cristianismo que es para elegidos entonces tú te sientes superior a los demás los demás son inferiores porque no tienen este acceso a este conocimiento y el gnosticismo también surge en la India a través del de los mismos occidentales que llegan vía Inglaterra a la India y el conocimiento que era exotérico el conocimiento de los hindúes que era exotérico se transformó en esotérico y de ahí viene por ejemplo la Self-Realization Fellowship que yo la conozco porque pertenecía a ella durante cinco años que es un conocimiento esotérico no exotérico es oculto entonces te dicen que tú tienes que saber esto y no divulgarlo yo decía ¿por qué no voy a divulgar todas estas cosas que son tan útiles? son tan buenas si son buenas ¿por qué no las voy a divulgar? les decía a ellos ¿por qué no me puedo poner en una micro a predicar todo lo que ustedes están enseñando? ¡Oh! eso sería un grave pecado por romper el secretismo entonces aquí tú te sientes superior está hecho para halagar el ego porque tú tienes que eres poseedor de un conocimiento oculto gnóstico pero no vayamos a creer que los mazones se contentan con títulos tan modestos como el de aprendiz compañero y maestro que son los de los tres primeros grados para designar o sea vamos a esto pero no vayamos a creer que los mazones se contentan con títulos tan modestos como los de aprendiz compañero y maestro para designar los miembros de los altos grados por más que la igualdad sea uno de sus lemas la igualdad no sé que exista otra institución que haya inventado títulos tan retumbantes rimbombantes para distinguir su jerarquía como la mazonería yo diría ridiculous ahí van unas muestras tomadas del rito escocés antiguo aceptado el mazón de cuarto grado se llama maestro perfecto el del noveno grado el del onceado grado perdón sublime caballero electo sublime caballero electo el del grado 16 príncipe de jerusalén el del grado 17 gran consejo jefe de las logias el del 19 gran pontífice o sublime príncipe príncipe adepto el del grado 30 caballero caballero ca-doch o gran inquisidor el gran electo el caballero del águila blanca y negra el del grado 32 soberano príncipe del real secreto y continúa enumerando nombres y eso es lo que yo lo escuchaba entonces me daba risa era demasiado se halaga el ego es el anti cristianismo porque el cristianismo dice Jesús dice hagan su labor pero después digan siervos inútiles somos el cristianismo siempre es el que está el que se siente en el primer lugar tiene que ir al último lugar Jesús llama a la humildad a la ano nadamiento no soy nada soy ni siquiera soy nada porque la inmensidad de la bondad infinita de Dios y la luminosidad de la gloria de Dios nosotros no somos nada ni aportamos nada a la gloria de Dios salvo la gloria externa que podemos nosotros colaborar pero la gloria interna de Dios no podemos hacer nada entonces en el cristianismo es la humildad aquí es el orgullo la vanidad es al revés la elección de los dignatarios de las logias se hace por los miembros de ellas pero la elevación a los grados superiores viene de arriba repito la elección de los dignatarios de las logias se hace por los miembros de ellas pero la elevación a los grados superiores viene de arriba a veces como pasa en los altos grados sin que los del grado del cual se asciende se den cuenta y aún crean que es por iniciativa de ellos. Se les confunde, se les engaña. Eso proviene de que el mecanismo de las logias está admirablemente constituido para ocultar esa y otras muchas influencias que descienden de lo alto, de un poder preternatural y de líderes que están enganchados y en comunión con ese poder preternatural, que lo invocan. De un poder que está a mucha distancia de aquellos a quienes dirige, sin que ellos lo sepan. Las logias inferiores no lo saben. Para tener una idea de esta organización hay que pensar en el grado ínfimo, que es el de aprendiz. Nunca se trabaja en el taller estando solos los aprendices, sino que están siempre vigilados por mazones de otros grados superiores, por maestros o por otros más altamente graduados, pero que llevan solo las insignias de maestros, pero son más que maestros. El aprendiz que da esperanzas de corresponder a los designios de los altos grados recibe, comillas, un aumento de salario. Es una manera metafórica. Es decir, es ascendido al grado de compañero. Ya no es aprendiz, es compañero. Lo estuvieron viendo, observando, personajes del alto grado, pero disimulados como no personajes de alto grado. Y de la misma suerte ascenderá al grado de maestro. También van a ascenderlo después de maestro. Confundidos con los maestros, suelen asistir a las logias los hermanos de grados superiores que los vigilan a ellos y les procuran el ascenso o aumento de salario, que le llaman, si lo merecen. De modo que así como los aprendices tienen ya secretos para con el mundo profano, el mundo profano no somos nosotros, todos los demás, así los tienen los compañeros y los maestros respectivamente con los inferiores. Es decir, ya hay secretos. Pero esto es un conocimiento fatuo y estúpido. Es absurdo. El conocimiento está dado en la iglesia católica, obviamente. Pero en el cristianismo, Cristo es en la rebeldía. Bueno, no voy a dar mi propaganda en contra, pero es que es una apariencia de conocimiento. Los maestros respectivamente con sus inferiores y los compañeros con sus inferiores. Por lo tanto, así se los tiene a cada grado y así los que tiene cada grado con el que le es inferior. Cada uno tiene un conocimiento exclusivo, exclusivo. A veces son conocidos los hermanos de grados superiores, a veces son desconocidos. El que asiste a la logia los ve sujetos al venerable, obedientes a él y se imagina que son de su mismo grado, a lo sumo del grado del maestro. Siendo así que está en presencia de miembros de una logia superior. O sea, no saben que están en presencia de logias superiores, de miembros de logias superiores que están observando y evaluando a los aprendices, a los compañeros y a los maestros. A los tres grados inferiores. Los primeros tres grados. Cada logia es para la de grado superior como el mundo profano es para la ínfima. O sea, cuando tú llegas como aprendiz, el mundo profano deja de ser, tú eres superior a todos los profanos y tú tienes conocimientos que el mundo profano no tiene. Y así después el compañero va a ser superior al aprendiz y después el maestro al aprendiz y después va subiendo en otros grados espeluznantemente sofisticados de una sofisticación vacua, vacía. La masonería, asociación universal, su unidad espiritual. Les digo que me refiero a lo espiritual en términos amplios. El yoga es espiritual, sí. El budismo es espiritual, sí. La masonería es espiritual, sí. En términos amplios. Se suele distinguir entre la masonería inglesa o anglosajona y la masonería latina. Y nos falta algún fundamento para esta distinción, dado el distinto modo de proceder que tienen las logias de una y otra raza. Aquí él está hablando de raza porque en esa época se podía hablar de raza. Ahora ya no, esa palabra no se puede ocupar, como ha cambiado el lenguaje. Aún más, no a mucho hubo una ruptura entre las logias inglesas y americanas, anglosajonas y las latinas. O sea, quedaron los ingleses, los americanos anglosajones y los latinos. A causa de la extrema irreligiosidad y materialismo que de éstas hicieron profesión. Las latinas andaban adelantadas en el materialismo y el ateísmo. Eso no quita, sin embargo, que haya entre ellas no sólo la comunidad de origen, sino también la unión en el espíritu general de los ritos simbólicos. Y se puede hacer que son, en el fondo, sacramentos, antisacramentos o contrasacramentos. Hay una unión de espíritu general en los ritos simbólicos. Y se puede asegurar, sin peligro de equivocarse, que reina la unión en la ocultísima dirección suprema, de la cual la casi totalidad de los mazones no se da cuenta porque todo está muy bien arreglado para cazar incautos que no se den cuenta. Esta dirección suprema juega al tira y afloja según las conveniencias de tiempos y lugares. Sabe esperar, sabe retroceder cuando le conviene, para no comprometer el terreno ganado y las posiciones ventajosas para nuevas conquistas en el porvenir. Desde el fin del último siglo, una gran asamblea de los principales jefes decretó que un mazón admitido a los tres primeros grados sería reconocido por hermano legítimo en todas las logias de cualquier rito que fuere. Lo cual no es arbitrario, puesto que toda la mazonería está encerrada en los tres primeros grados, de los cuales los demás no son más que una explicación o reproducción sofisticada. Como se ha dicho, todo es cuestión de entender con mayor o menor perfección lo que se profesa en los tres primeros grados, que son comunes a todas las logias. Es evidente que no hay unidad de ritos, pero esta variedad no afecta la universalidad de la mazonería. El ritual es sólo la forma externa e extrínseca. La doctrina de la fragmasonería es la misma en todas partes. Es un cuerpo inmutable, quedando en todas partes el mismo y sometidos a una tradición y a una imperturbabilidad, una especie de eternidad. Pueden modificarse, pero su esencia no se modifica. Ya me cansé porque sigue la lectura y hasta aquí llegamos porque ahí sigo. Voy a marcar donde llegué. Viva Cristo Rey, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.